¿Cómo viviste ese juego? ¿Qué pasó con Ryan? Ryan es un gran bateador de rectas, más tú no eres un lanzador de rectas, ¿cuál fue el detalle allí? Sí, bueno, como todo, o sea, estás ahí para que las cosas salgan bien o salgan mal, o sea, nadie es perfecto, se me quedó un pincheo alto, lo conectó bien y hay que darle crédito a él, es un gran bateador, ¿me entiendes? Y conectó la bola bien y la bola se fue a Juan Rojo ¿Vas a estar en la final con el equipo? ¿Quieres ser el abridor? ¿Quieres ser uno de los pitchers abridores? Está bueno, mira, yo estaré ahí para la causa de los tiros de Aragua, independientemente de donde se me necesite, como abridor, en el bullpen, lo más importante es tratar de aportar un granito de arena para así ayudar a la causa de los tiros de Aragua Muchas gracias, Roma Gracias a ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!